Las relaciones sexuales, la regla, el prenatal, el parto, el ultrasonido, la obstetricia, la natalidad, la molestia, el mareo, el malparto, el latido, el guardería, la infancia, el peto, el embarazo, el dolor del parto, la contracción, el la bebé, el aparato intrauterino, el aborto, el control de la natalidad, el útero. ¡Gracias!